Como ya muchos saben, Matrix Resurrecciones está a punto de ser lanzada a cines, significando que el fenómeno cultural que provocó la serie y la trilogía en su momento, está de vuelta en el mundo del internet. Y eso también significa que decenas de usuarios en la internet, están volviendo a ver las películas de Matrix, para tener la mentalidad preparada para la llegada de la cuarta parte. Y por supuesto que buscan capitalizarse y aprovecharse monetariamente de algo relevante, para sacar una vivienda a base de la monetización de YouTube. Si a mí me lo preguntaran, yo no conocí esta serie de películas hasta principios de año, y aunque sí sabía que esta trilogía fue bastante importante y popular en su momento, la verdad, pasé 19 años de mi vida sin crear un impulso por meterme en lleno, y en curiosidad por crear una relación emocional por la trilogía de Matrix. Pero vi estas películas hace unos meses, y lo estoy volviendo a hacer mientras grabo y edito el video, porque tengo muchas cosas que decir de estas películas. Pero sí, mis opiniones de estas películas no son tan positivas. Generalmente no me gusta seguir la opinión pública sobre una serie, pero estoy de acuerdo con la mayoría de la aceptación polarizante de la franquicia. En otras palabras, mi opinión de Matrix por ahora se basa en que la primera película es demasiado divertida e icónica, casi rozando a la perfección, y es un ejemplo perfecto del cine moderno en su máximo pico, que poco a poco empezó a perder la chispa por culpa de las secuelas, que son una completa mierda, a tal punto que están al mismo nivel que las secuelas de Star Wars. Pero, yo mismo me creo que existe ese concepto en la vida llamado redención. Durante los últimos meses antes de producir este video, he visto decenas y decenas de videos ensayos del lore de Matrix, e investigué cómo sus secuelas no son tan malas como algunos piensan, como también investigué a profundidad el impacto y la valoración cultural que estas películas causaron a la industria del cine, y como también he leído varios ensayos en donde yo empezaba a comprender poco a poco cuál era el sentido y el mensaje que esta trilogía siempre intentó explicar y jamás entendí hasta ahora. Así que, decidí agarrar un paquete de cervezas del refrigerador, puse la trilogía en reproducción en Cuevana, no la puse en HBO Max, porque bueno, HBO Max en este momento posee la versión remasterizada de 4K, y honestamente no me gusta la saturación de colores y la paleta de colores que esta versión tiene. Honestamente, yo recomendaría que ustedes vieran la versión que está disponible en Cuevana, que es la versión del 2009, que es la versión que posee el filtro verde clásico en las películas de Matrix, y honestamente, aunque este filtro curiosamente no apareció en la versión original de DVD, la verdad, esta remasterización que graciosamente fue un error de coloreo en postproducción de los Blu-rays, honestamente creo que es la mejor versión de Matrix, y honestamente creo que todos los fanáticos de las películas están de acuerdo, la versión del 2009 es la mejor versión de ver de la trilogía, ya que al poseer el filtro verde, el contexto de la historia de Matrix tiene más sentido. Entonces, decidí ver cada película, y voy a comentar poco a poco de lo que pienso por completo de la trilogía de Matrix, y al final del video voy a responder una pregunta que me está inquietando mucho, pero no puedo quitarmela de la cabeza, pero esta pregunta me va a ayudar a formular una conclusión que, finalmente, me dará un pensamiento totalmente crítico de la serie, y finalmente podré comprender una cosa que todo el mundo se ha preguntado cuando se hace discusión y debate de este universo. Las películas de Matrix son... Ok, voy a tardarme demasiado en editar este video. Pero bueno, voy a tomar el trabajo. Si hay dos cosas que todo el mundo está de acuerdo son las siguientes. Primero, que el gobierno mexicano no sirve ni para una mierda, y dos, que Matrix fue, es y siempre será un clásico del cine. Lo que hizo y posicionó a Matrix como una de las películas con mejor valoración de los años 90, es que la película es una excelente definición, de tener muchísimo estilo que es demasiado cool, con una sustancia que va más allá de la narrativa simple de una película de acción del montón. A pesar de que algunas cosas, como los efectos especiales, o hasta la vestimenta, ha envejecido mal o ha perdido su relevancia, agradezco que esta película saliera en los años 90, porque Matrix fue un fenómeno mundial cuando salió. En aquella época, ni Marvel ni DC opacaban los cines, y esto era lo más fenomenal y era lo más cercano al estilo establecido de las películas de superhéroes modernas. Básicamente fue la Star Wars de los años 90. Posiblemente no es una película tan innovadora para los estándares actuales, porque es un producto de la época, y posiblemente si hubiera salido hoy, la gente la habría odiado. Sin embargo, si hay algo que esta película no ha perdido en su chispa, es su sentido de revisitada. Matrix es simplemente una película muy divertida de ver. Esta es una de las películas blockbusters mejores dirigidas de la historia. Hay una razón por la que esta película es citada por grandes directores como Christopher Nolan, porque Matrix posee un concepto muy ambicioso, y la dirección y el estilo que las hermanas Wachowski dieron en este proyecto, es algo que es muy espectacular. Y ese estilo es que Matrix es una combinación entre varias cosas. Es una combinación entre una película gótica de la era moderna, entre una película de ciencia ficción cyberpunk como Ghost in the Shell, y básicamente era como ver un anime en la vida real. Matrix es lo más parecido a ver un shonen en carne y hueso. Se pueden ver mucha influencia de animes y de películas de artes marciales en la dirección de la estética y de coreografías de acción en la historia. Esta película se podría decir que fue el arquetipo de muchas películas de acción que salieron del siglo, por su tono exagerado, grotesco y violento. Directores como Quentin Tarantino y Zack Snyder han admitido que varias de las escenas de acción o concepciones de varias de sus películas están inspiradas de este clásico. La dirección de Matrix no ha envejecido para nada, desde el vestuario, la paleta de colores, la acción, la manera de cómo la cámara se mueve y graba a los personajes de una forma totalmente exagerada y sobre fantasiosa. La película tiene un concepto totalmente ridículo, pero la razón por la que funciona es porque esta película no intenta tomarse tan en serio, pero tampoco pretende ser algo que no es. Y no solo eso, pero el mundo de Matrix es simplemente interesante cuando te metes en lleno. A pesar de que la película pueda sentirse incompleta, al final del día puedes comprender con facilidad las reglas básicas del universo. La película no intenta abusar de momentos de exposición todo el tiempo, pues sabe que es muy tedioso de ver en pantalla. Matrix tiene un excelente pacing donde en ningún momento la película se siente pesada y lenta, o acelerada y apresurada, algo que las secuelas no pudieran controlar esa regla. Para ser una película del subgénero del cyberpunk, la película aprovecha mucho las capacidades narrativas y visuales de este género. Fue gracias a Matrix que muchas personas se han metido en lleno a este género. La última vez que alguien intentó explotarlo al máximo en la pantalla grande, pero no tuvo el impacto necesario, fue Blade Runner, y esa película había salido 17 años antes de que saliera Matrix, y Ghost in the Shell tampoco tuvo el impacto necesario con el público. Pero a pesar de que esta película pueda ponerse mucho mejor cada vez que alguien la vea, hay dos cosas que personalmente no me gustan, y aunque no son tropezones tan grandes, sí que hicieron que la película se alejara de la perfección. La primera de ellas es que si te lo pones a pensar, nunca conocemos en lleno y por completo a Neo. Lo que quiero tratar de decir es que nunca me agradó ese detalle o ese estereotipo de que este sujeto llamado Thomas E. Anderson era un don nadie que no poseía ningún familiar, ni amigos, ni vecinos, o una mascota, o una novia. Y que solo era un usuario típico de Reddit y que, en pocas palabras, era una persona que vivía en solitario en su departamento. El hecho de que no tengamos un trasfondo o un contexto emocional de quién era realmente Thomas, siempre me pareció una mala introducción al personaje. Es por eso por lo que nunca ves este arquetipo en una película de acción en promedio o en cualquier película. Casi nadie defiende esto de estas películas porque es una pésima manera de introducir un personaje protagónico a una historia. Es simplemente una manera muy mediocre de escritura. Es por eso por lo que en muchas ocasiones es bastante difícil sentir empatía por Neo porque realmente no sabemos cómo podemos sentir una relación con un personaje que ni siquiera le importa nada. Si tengo que darle el crédito a la película a algo es que cuando la volví a ver por segunda vez toda esta escena de Neo regresando al Matrix y sintiéndose decepcionado y totalmente vacío de que toda la vida y todos los momentos donde Neo tuvo amigos y pasó momentos de satisfacción emocional fueron una total mentira. Tiene un impacto mucho más emocional de lo que yo pensaba. Yo comí ahí. Bueno, estallarines. Tantos hermosos recuerdos de la vida. Y ninguno pasó. Honestamente, sí me sentiría muy triste y me sentiría como un culero descubrir que toda una vida de la que amé demasiado fue pura mentira. Y el segundo problema es que fuera de Neo, Trinity, Morfeo y al agente Smith fuera de ellos, ningún personaje es tan interesante de ver en pantalla. Tal vez Cypher es divertido de ver y él es un mejor personaje que cualquiera de los villanos que aparecieron en las secuelas a pesar de que muere antes de que la película elevara sus eventos pero su diseño es bastante cool para no odiarlo y además de que es interpretado por el jefe de Will Smith en Bad Boys así que tiene su pequeña gracia. Pero fuera de ellos, todos los personajes son tibios y muy olvidables de ver. Y no sé si esto cuente como una opinión controversial de la franquicia pero siempre encontré aburrida todas las escenas de Neo interactuando con el personaje del oráculo. Estas escenas duran demasiado y honestamente, aunque la información de estas conversaciones aportan ideas superficiales a los temas de estas películas en cuanto a la trama de la misma no es como que estas escenas sean las más importantes. Toda esta historia del oráculo siempre me pareció puro relleno de la trama que al final de estos momentos no es como que Neo o alguno de los personajes que interactúan con ella aprendan algo valioso para detener la amenaza que los está persiguiendo. Conceptualmente, tener a una abuelita que sabe preparar galletas de chocolate siendo una figura de persuasión intelectual como el profesor X funciona perfectamente en el papel. Pero si les soy honesto terminaron ejecutando esa premisa más aburrida de lo que debería. En pocas palabras es imposible odiar a Matrix o al menos llamarla una película mediocre. Lo que hace de Matrix una de las películas de acción más memorables y más recordadas de la historia es que la película tiene su propia ciencia de una premisa bastante inteligente con la ejecución más extravagante y atractiva que se le pudo dar. Matrix es una película demasiado exagerada y muy estúpida pero sabe que es estúpida y decide aplaudir lo más absurdo de su naturaleza en una película que es lo más cercano a una adaptación perfecta de un anime en carne y hueso. La dirección de Matrix siempre será recordada por ser una de las mejores direcciones en una película en la historia. Está muy alejada de la perfección por esos dos detalles que ya mencioné pero pese a ello Matrix es una de las películas más adictivas que he visto a lo largo de mi vida. Después de haberla visto por segunda vez no tengo miedo de decir que Matrix se convirtió en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Si nadie ha visto Matrix realmente no sé por qué no lo hacen. Matrix es una de esas películas que es una obligación por ver antes de morir. Y bueno, ¿qué calificación le daría a Matrix? Aquí viene una cosa muy graciosa porque mientras estoy editando el video me puse a ver Matrix por una tercera vez y tengo que admitirlo esta película se pone mucho mejor cuando yo la veo y honestamente yo ya no sé qué número de calificación puedo darle a esta película. Originalmente le estaba pensando darle un 9.0 de 10 porque como lo he dicho esta película está casi al pico de la perfección de no ser por esos dos problemas que ya mencioné pero honestamente ahora que volví a ver la película creo que sí esta película es un merecido de un raro 10 de 10 que aunque esos problemas que ya mencioné en el video si pueden hacerle la experiencia un poquito más pesada y de momentos algo molesta eso no hace de Matrix una mala película ni mucho menos una película mediocre simplemente puede ser algo que sí puede ser bastante molesto si estás en un pésimo estado de ánimo cuando estás viendo Matrix pero creo que todo lo que he dicho de esta película sigue siendo vigente y los problemas pues pueden que sí den efecto únicamente pues si no estás en un buen estado mental mientras ves Matrix así que sí le voy a dar un 10 de 10 de calificación Matrix es simplemente un clásico del cine y es un exponente del séptimo arte en su máximo pico es una película con una naturaleza muy parecida al género de metal porque es una película totalmente extravagante y simplemente ¿cómo podrías odiar a Matrix? comencemos con estas mierdas Matrix 2 es una tremenda decepción Matrix 2 fue un principio y un final para la franquicia fue a partir de aquí donde la franquicia de Matrix empezaba a explotar su potencial como era debido fue aquí donde muchas personas empezaron a darse cuenta que estas películas tenían mensajes descifrados como también la serie de Matrix empezaba a volverse más compleja e interpretativa como también representó el final para la reputación de la serie y fue a partir de aquí donde todo el mundo empezó a perder el interés en seguir en el bote del hype cuando este fenómeno mundial seguía siendo relevante y si no me creen solo miren ese reflejo en la taquilla ahora no me malentiendan hay cosas de Matrix 2 que me gustan demasiado como dije la película es una expansión del potencial de la primera película los temas de la primera película empezaban a seguir teniendo sentido como es el hecho de que Neo jamás fue destinado a ser la figura de un elegido o como Neo es desafiado por el personaje de Monica Bellucci cuando graciosamente ella lo obligó a besarla sin ninguna razón aparente más que bueno romperle la paciencia a Trinity cuando vi esa escena por primera vez la verdad si me saqué de onda porque fue una cosa muy random que salió de la nada en una película llena de cosas random que salen de la nada pero cuando vi la película por segunda vez esta escena tiene mucho más sentido de lo que yo recordaba los primeros 30 minutos de la película son muy buenos vemos como como la franquicia empezaba a explotar más sus capacidades de world wielding ya aunque esos 30 minutos contengan una de las escenas de sexo más bizarras pero posiblemente la mejor escena de una acción sexual de la historia esos 30 minutos ayudan a comprender con facilidad en qué situación y cómo se sentían emocionalmente los personajes en ese preciso momento la banda sonora propia de la película seguía siendo un fuerte de estas películas la escena final hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores plot twists de la historia nunca olvidaré esa vez que me cagué en los pantalones al revelarme la mayor revelación de cualquier película blockbuster incluso más grande que esta revelación o bueno o tal vez estoy exagerando y solo quiero darle crédito a la película por algo ah por cierto y si Hugo Weaving como el agente Smith siempre será un placer totalmente bienvenido que no hace falta describir el por qué este es el mejor personaje de toda laología pero a pesar de que las cosas buenas de esta entrega puedan sostenerse aunque no por todo el tiempo lo que sepultó la reputación para siempre de Matrix fue que al final del día Matrix recargado no se sintió como la continuación digna del clásico de 99 superficialmente por fuera sigue teniendo el sello de las Wachowskis y sigue teniendo las intenciones de ser una película que intenta explotar al máximo los conceptos de tomar las decisiones correctas que se exploraron en la pasada entrega pero fuera de eso la película se siente muy fuera de lugar puedo pasar el doble de tiempo explicando mis cuatro mayores problemas de esta película con el mismo tiempo que le dediqué hablando a la anterior película pero intentaré ser lo más rápido posible porque todavía me falta hablar por otra película y la verdad no tengo las energías de hablar de Matrix 2 el pacing de esta película se siente bastante extraño los primeros 30 minutos tenían un pacing muy natural donde en el primer acto pudimos saber muchas cosas importantes sin sentirse apretadas o apresuradas durante esos primeros 30 minutos pudimos digerir mucha información clave de una forma para nada atropellada y todos los eventos que estaban pasando se sentían como un inicio competente para una historia pero después la película empieza a tener momentos que empiezan a hacerte la duración más lenta y pesada de lo que debería y una vez que la película empieza a tener momentos muy pero muy extraños y la acción empieza a aparecer en pantalla quitando mucho tiempo de la misma las cosas empiezan a tornarse más densas y pesadas y digerir la primera película de Matrix tenía un perfecto pacing porque las cosas y los eventos de la película tenían un ritmo natural y todo lo que pasaba en la película se solucionaba o concluía de forma muy rápida y directa Matrix recargado se sentía como una película que casi dura 3 horas de duración lo que fue una de las mejores películas de la historia de este género tuvo una secuela con un pésimo apartado en este aspecto la acción de recargado es menos divertida pero me hizo valorar lo tan simplista que era la primera película la acción de la primera película era muy directa y no tenía que ocupar mucho tiempo de pantalla en cambio recargado las escenas de acción duran casi una eternidad y no solo eso pero la dirección de estas escenas aunque por fuera pueden verse como la cosa más fumada que se ha grabado en la historia la acción no tiene el shock value que tenía la primera entrega agradezco que la película siga teniendo influencia de anime pero la primera también la tenía y esta no me ofrece algo nuevo a la mesa la escena de la autopista aunque por fuera pueda verse bastante cool no me generó ningún impacto o sentimiento emocional tal vez porque los personajes ya estaban establecidos como unos semidioses o bueno como un escuadrón lleno de Garestus en medio de una trilogía de tres películas que es bastante obvio que ninguna escena podría poseer alguna sensación de tensión sabiendo que ninguno de los personajes estaban destinados a morir y si lo hicieran pues esa sensación se va al coño porque bueno Neo tiene los poderes de Dende de Dragon Ball Z de revivir a los muertos y bueno seamos honestos realmente el CGI arruina mucho de estas escenas porque bueno el CGI de muchas de las escenas de acción han envejecido jodidamente mal como ya dije Matrix 2 fue el punto donde la serie empezaba a volverse más compleja y bueno aunque suene exagerado pero es la verdad es aquí donde la serie empezaba a volverse más intelectual el problema es que la película tiene el pecado de pasar por muchos momentos bastantes exagerados de duración en explicar conceptos que ni la misma explicación ayudan a comprender la situación en la que se encuentra el espectador y los personajes tomen por ejemplo la escena del trío de personajes con el mero vignio la escena no solo dura innecesariamente 5 minutos pero nada de lo que se plantea o se menciona en esta secuencia es meramente importante y eso añádele que durante esos 5 minutos la caracterización ridícula y hasta infantil de este sujeto francés hacen de la experiencia molesta e irritante como también es el hecho de que nada de lo que se menciona en esos infames 5 minutos sean cosas que afecten el rumbo de la historia más que bueno solo añadirle de manera no sutil y desaprecibida los temas de la matrix que tampoco es que necesitaban cavarle más al hoyo para crear una filosofía compleja para mí un ejemplo claro de sobreexposición de diálogos y temas sintiéndose con la ejecución más cínica posible es el caso de la película de Tenet en Tenet en Tenet pasamos casi toda una hora de sobreexposición de diálogos para explicarnos el paronama del mundo y las técnicas del tiempo que la película maneja la cosa de Tenet es que la película al no decidir tomar la decisión de enseñar las acciones en vez de explicarlas produja que con tanta explicación ni siquiera se pueda comprender con facilidad alguna de las cosas que la película la enfrenta que ya eran demasiado complejas para exponerlas y terminan creando una contradicción totalmente molesta para el espectador en Tenet pasamos una maldita hora de pura exposición de diálogos de muchos mecanismos del viaje al tiempo de la historia pero la película en ningún momento será el tiempo de explicar qué tipo de fenómeno nos enfrentamos durante el tercer acto y añádale que hasta la película contradice muchos de esos mecanismos el hecho de que la película te escupa arrogadamente en la cara con contradicciones de lo que fue una maldita hora bien pincha aburrida en una película ya totalmente vacía es la escala más inhumana que he pasado en una sala de cine en toda mi puta existencia ¿en qué mierda estabas pensando hijo de puta? Eres un grandísimo estúpido oh esperen estaba hablando de Matrix 2 oh para mí la escena de Neo hablando con el arquitecto fue lo que mató para mí toda la película y ya de paso toda la serie todo lo que pasa en estos 10 minutos de explicación son posiblemente los minutos más complejos e importantes de la serie la cosa es que por más importante que sea toda la filosofía y mitología que es mencionada en este lapso de tiempo son muchas cosas que mencionan que al final del día es muy difícil de digerir toda la conversación para que sea entendible en primer lugar y no solo eso pero muchas de las cosas que se mencionan ni siquiera son tan importantes por el resto de la trilogía nunca descubrimos las otras versiones de la Matrix o nunca entendemos las versiones alternativas de este universo o la versión perfecta de esta que por más cool que suene mucha la expansión del lore en esta parte de la trilogía todas estas conversaciones quedaron como inservibles no solo porque no sean cosas que la película necesitaba saber para seguir su transcurso pero porque los diálogos de toda esta secuencia son tediosos aburridos y más que nada son insoportables y molestos durante esta parte de la película extrañé demasiado ese mecanismo que Morfeo usa para explicar a Neo bases importantes del mundo de una manera clara pero creativa la dirección de esta parte es espléndida porque Morfeo en ningún momento intenta sobreexplicar o exponer detalles que no son necesarios y siempre sus puntos de diálogos son directos y llegan a su objetivo y no solo por el diálogo simple pero porque la película expone por medio de visuales todo lo que necesitábamos saber ver esto es todo lo opuesto de lo que hizo Morfeo en uno de los maestros más memorables del cine esto es vacío flojo y sin alma y solo para recordarles esto dura 10 minutos mentira mentira esta película tiene el mismo caso que Avengers Age Fultron y lo digo en el sentido de que no solo es una copia obvia de la original pero la película está tan desesperada por replicar una fórmula clásica que al copiar los mecanismos de su pasada película en detalle y detalle terminan llenando la película de fanservice de más que no necesitaba en primer lugar Matrix recargado intenta desesperadamente ser igual de increíble que la primera que decide innecesariamente saturar la película de más de lo mismo que su predecesora en vez de crear su propia identidad y como lo dije hace unos minutos la película se siente muy fuera de lugar solo tomen la escena de Neo entrando por segunda vez a la Matrix Neo entra de nuevo y pelea con un sujeto que no es importante en el transcurso de la trilogía por 3 minutos y la única razón por la que pelea con este sujeto es porque superficialmente se ve cool pero si somos honestos esto es puro relleno en la trama para que la película pueda seguir teniendo la excusa de que superficialmente es una película igual de cool que un anime o que la misma Matrix original pero después de eso tenemos conversaciones largas con el oráculo que ya menciona que no son muy fanático de ellas pero esta vez duran más de lo que dura en la película original y son conversaciones mucho más confusas tenemos festivales de CGI que ni siquiera son graciosos secuencias de exposición y de acción que hacen extrañar por qué la primera película funcionaba aun si tenía una ejecución muy simplista por lo menos era una ejecución competente que hacía de la película muy divertida de ver el llenar una película con muchas cosas sin tener ritmo natural hacen que todo se sienta tedioso pero también se siente como si estuvieras viendo una parodia mal hecha de la primera película lo único que agradezco que la película bombardeara graciosamente fue que pudimos ver más de Hugh William como Smith a pesar de que el tipo trágicamente aparece muy poco en pantalla pero bueno creo que para este punto este es el único personaje que al menos funciona bien en bueno ser un chiste de principio a fin creo que aquí ya puedo dejar de hablar de lo que más detesto de esta película en pocas palabras no creo que Matrix recargados sea una película mediocre o una abominación como muchos dicen pero si en algo estoy de acuerdo con las opiniones de esto es que recargado fue un salto de tiburón en la franquicia para bien y para mal si bien me gustó que la serie empezaba a tornarse más compleja y madura como su potencial lo necesitaba la ejecución es lo que arruina la experiencia y es lo que hizo que millones de fans dieran por terminada la trilogía por afuera seguirá teniendo el sello de las Wachowskis pero al mismo tiempo su ejecución y su dirección se siente muy inconsistente en gran parte de la duración que hace extrañar lo meramente simplista que era la primera película es increíble volver a ver personajes que amamos de la primera película y la expansión y la primera visita que hacemos a Zion son los momentos más espectaculares de la trilogía pero la película es muy aburrida y llamar aburrida a una secuela de una de las películas más entretenidas de la historia si esto deja mucho que desear no es una película horrible pero tampoco deseo volver no es una película horrible pero tampoco deseo volverla a verla por el resto de mi vida así que le doy a Matrix recargado un 5.9 de 10 pero si en algo estoy de acuerdo es que no es el punto más bajo de esta trilogía aunque creo que aquí debería de parar el vídeo porque bueno no esperaba que este vídeo llegaría a durar demasiado no puedo creer que haya hablado de únicamente dos películas por bueno media hora así que creo que le voy a parar aquí para bueno continuar con el resto de la serie para una segunda parte obviamente tengo que hablar de la tercera y por supuesto que hablaré de la cuarta parte y bueno la gente se olvida que Animatrix fue una cosa así que creo que aquí le pararé y supongo que eso ha sido todo si les gustó el vídeo pueden darle like comentar compartir el vídeo en sus redes sociales como también suscribirse no tengo nada más que decir seguramente en unos días hablaré sobre Matrix Resurrecciones en una opinión sin spoilers como también terminaré el resto de esta review de toda la trilogía de Matrix o bueno mejor dicho Cuatrología o Quintología y bueno no espero hablar de los videojuegos o todas las madres que han sacado de esta franquicia así que esperen el resto de los siguientes vídeos los ha saludado de Red Trainer saludos ¡Gracias!